Hola a todos desde Alternativa Oposición Bombero. Os quiero presentar la sesión 2, la cual contiene una clase que trata sobre equipos de descarcelación, estabilización y otros, entre ellos cortacinturones, rompecristales, elementos de seguridad, etc. Dentro del tema de accidentes de tráfico. Aquí podéis ver el contenido de dicha clase. La clase contiene la exposición de los temas indicados, junto a textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de 1 hora y 33 minutos. Dentro de la sesión 2 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una manera mucho más eficiente. Además, la clase también está disponible en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil a un reproductor MP3, en cualquier lugar y momento. Además, se deja un periodo de tiempo para enviar las dudas por correo electrónico, creando una clase de dudas con las dudas recibidas en ese periodo. Esta clase de dudas estará siempre disponible dentro de la sesión 2. También se adjunta los siguientes archivos que complementan los temas tratados en la clase. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 2. Para acceder a todos los archivos de la sesión 2, solo tienes que rellenar el formulario de la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como se indica en dicho formulario. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo, y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Solo me queda daros las gracias por la atención recibida y espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.